hola chicos estamos en un nuevo vídeo acá con el sheriff déjame pasar con el sheriff y acá tengo Flynn hasta está durmiendo sheriff ablete la azúcar vaya el tron lo odio ahora ablete el botón una tarjeta una taza para el té aquí está la tarjeta adiós sheriff bueno nos vamos sheriff escuchaste el arga reina tu reina vamos su música suena bien rizos ven sheriff oye ese era un bonito día sheriff oye ese lugar voy a verlo ahora vuelvo sheriff tu te quedas por atrás que? no las luces por que todas las luces apagamelo esas? no las luces apagamelo sherry la broma? no puedo sherry sherry vamos a morr pfff 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 ¿Qué me importa si... eso no entiendo más? No, no encontré nada, no encontré ninguna nota de que decía los criminales han ganado. Los criminales? Pero los criminales los... A lo mejor el sheriff desde aquí, ¿no? Bueno, ahora ya... Me encanta este lugar. Ahora subo aquí... 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 ¿Tú crees que llego ahí? ¿Ahí? Bueno, vamos a intentarlo. Sí, sí llego. ¿Cómo pasó de ser un juego de cerro? Me asustó. Listo. Hola, Charis. ¿Qué es eso? Una bailarina es... ¡Dron! ¡Dron, ayúdame! ¿Era una vaca? Una vaca bailarina. ¡Dron, ayúdame! ¡Dron, ayúdame! ¡Dron! ¡Dron! recalmar otra vez, como siempre lo hago, es muy raro, ahora voy a agarrar esto y me va a matar otra vez no, estás raro, no estoy raro, un balde, mira una cama, ¿qué eres? encontré tu cama, una caja para ti otra puerta negra acá necesito una verde, una tarjeta verde, ay no, no la quiero agarrar, bueno tendré que hacer qué juguete, yo mejor me voy a, sheriff, lo sabía el sheriff, ya me olvidó no, sheriff, sheriff, ¿qué te traes? hey, partner, you happen to know anything about someone who tricks others and imprisons them? this dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time, but she managed to escape, I didn't get a good look at them, I have a feeling the culprit is incredibly clever and good at what he does and that he's very handsome, I didn't say that, my gut feelings never roll and something tells me he is very handsome, but you came to the right place miss, it should be safe here for now, my students are my responsibility, I can't teach them without a full attendance list, the principal would be very mad if I did, we ought to find the culprit, but let's make sure we're alive to do so first, how about you head over to the introduction sector and look for the first switch, I'll have Stinger Flynn transported here, Mrs. Nixon, you seem to have been through a lot and we need everyone to stay focused, I think you should rest for now. Stinger, Capitán, Opila, BamBam, Bambalina, Jumba Josh, Jumbo Xenlin, Queen Boon Seagr, Jim Ryo y Nam Nam. Ok friends! Oh wow, it's a Mexican Y el sector de introducción, сейчас, then here's back. The Sheriff, then here's back. Entonces, para acá el sector de introducción, ¿no? ¿La música se fue? ¡Ay, Drone! No sé, yo solamente sigo esto blanco Bien, anda ahí, Drone ¿No les gusta la luz a los traviesos? A los... A los Naughty Ones, ¿no? No veo nada A lo mejor tengo que ir a esa luz allá Aunque tengo una luz, pero igual Es para allá ¡Vamos, Drone! ¡Ay, Drone! ¡Ay, Drone! ¡Drone! Vamos a andar para allá Porque no veo nada blanco Bueno, tú eres blanco Vamos a esa luz de allá ¿Qué si te digo serio? Acá están las luces, deberían haber cuatro, ¿no? Por si acaso se acaba la energía, ¿no? Mira, allá había algo Vi con unas luces ¡Ay! Drone, ¿me vuelvas a dejar atrás? ¡Ay! ¡Ay! Drone, ven aquí Bueno, estoy en la luz Por lo menos hay luz, ¿no? Ahora activo eso Eso me pusieron más blanco, ¿eh? Bueno, Drone Bueno, el Drone se queda allá Allá afuera Lo voy a hacer, eso no me importa No me dan nada Acá hay luz, no sé qué es Acá hay algo, no sé ¿Dónde estoy yo? En la introducción, genial Estoy bien No, bueno No, una tarjeta Es para ¿Qué? No sé En el cuento también me pasó eso No, no sé ¡Suscríbete al canal! 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 bueno eso sería bueno bueno no hay ninguna más cierto es que no había visto ya bueno entonces son todos más yo lo veo desde aquí soy mágico bueno ahora que no queda ninguno este como puede ser posible esto bueno pues voy a tener que hacer otra vez primero ahora esta me equivoqué como en las últimas la otra la otra era esta donde estaba el perguillo ahora sería tal que aquí tengo que hacerla bien bueno bueno pues es esa no lo que está aquí en las máquinas expendedoras la otra sería la que está en la verde no sé ni yo sé ya bueno bueno ahora que estoy sería tal y tal que hago aquí bueno Bueno, por lo menos la tengo bien controlada. Tengo que ponerla en la pizarra. Las cajas que ahora se incendian. Incendia. What the fuck? Esto será más corto. Un poquito más largo. Y ahora la pizarra. Vamos a mirarlo ahí. Bueno, la dejé en la pizarra. Adentro la pizarra. Ninguna letra tiene que estar fuera, ¿ok? Entonces esta va acá. A ver. A ver. Entonces sería una y una más. Esta. Esta, ya lo hice. We got to hide. ¿Qué? No, vete, 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 vete. No me siguen. ¿Qué? No me siguen. We got to wait until whatever video was playing outside in. ¿Que el demonio sin ellos! Ok? Porque yo no- No digas una palabra. A ver... Tú estás hablando. Hello. ¿Alguien ahí? Es tu amigo, BamBan. Necesito tu ayuda. ¿Está fuera ya? No piensas de abrir esta puerta. Realmente no la voy a abrir. ¿Ese no es BamBan? Oh no. Se ve ahí. Open up. 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 The lights are turning back on. I think the video is ending. It's worse than I thought. And it's all because of me. We should go back to wherever you came from. On the way back, I'll think of some jokes that might distract the sheriff from obliterating me on sight. What the hell? ¿Y eso? Eso es lo que estaba allá. ¿Y eso es lo que estaba allá? Bueno, se miró la luz. el micro sigue afuera bueno no se llama porque se prendieron otra vez bueno que raro voy a abrir ah me la gui me la gui me la gui me la gui ah mmm tu nal guarde dada eh tu papa dada 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 que estan diciendo? lo que sea que sean esas cosas ya mmmm no se ah you have a lot of guts showin up here bitter giggle I should take you out where you stand did you really think that I'd allow you in here? and look who it is Mi hermano en fightin' crime se nos ha cambiado con el último criminel, behind mi pata. Lo tenía un mal heces al momento que te viven. Quería usarlo para otros criminos, pero el Queen insistió que te contó a mi oportunidad. ¿Por qué no te quedamos así? Como siempre, era el mismo. El tanto, tu te quedas. Mi dueño del fin aquí no estará mucho mejor que tu sueño. No necesitas ninguna partners. I'll find little beak and together we'll rid the world of monsters like you No, I'll save you let's get out of here Okay, we're safe for now. So there's that It's you Didn't you cause all this to happen? I did and I plan to make up for it Everyone Please have no brain We should go turn on the other switches at the door Let's head to the potentiality sector next Cómo se puede ser tan tonto Sabes qué, anda para allá Bueno, ya Ahora vamos a subir Imagina que el drone se queda sin luz No se, yo solamente vas para delante No se, yo solamente vas para delante Ah, es que como no El de aquí No se fue, ah no Se fue, ah no No hay hay un árbol ahí, no hay no No, no No, no Mira, ahí hay algo Se te acogaste Bueno, ya Bueno, pero no te necesito más, ¿ok? No, maldito. Ah, mira, una tarjeta. Es para acá. Bueno. Hay que... ¡Vamos, hermano! Tenemos que volver juntos. No hay una oportunidad. Estas chocas son malditos. ¡Vamos, hermano! Yo tengo la tarjeta amarilla. ¡Ay, que se me caigo! Es un VHS, ¿cierto? Sí. ¡Dron, ven aquí! Pensé que te ibas a chocar con eso, como lo inútil que eres. ¡Sube! ¡Súbete con la escalera! ¡Ahora ven aquí! ¡Te odio! ¡Ahora ven aquí! ¡Que te odio! ¡Hay un botón! ¡Dron! ¡Ah, por eso veo una X ahí arriba! ¿Eh? ¿Eh? ¡I will find it! ¡The perfect joke! ¡I might have lost an egg! ¡But it will all be worth it in the end! ¡I just have to make sure I don't lose the other one! ¡Ha, ha, ha! ¿Qué tiene que ver con Quimbo un serio después de su muerte? ¡Ah, que esto es raro! ¡No! ¡No! ¡No te alejas! ¡No te alejas de aquí, mambo! ¡No te... Pero hay mucha... mucha oscuridad. Ah, verdad. Si dejé a mi drone ahí, entonces... Seguí este botón... Ah, por eso no funcionaba? En todos los juegos es ahí. Entonces, después sería para allá porque... Entonces, ya me falta poco para terminarlo, pero... ¡Los culos! Ya me está un poco de personas haciendo... Estos dados de video, pero... Esto sí se convierte... A la luz! ¡Corre a la luz! ¡A la luz, a la luz! ¡No! ¡Bombón está subiendo! ¡Es Evil! ¡No! ¡Su convicción Evil! ¡Van! ¡Van! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¿Por qué no la brechas? ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Corre, por favor! ¡No! ¡Perdón! ¿Por qué no la brechas? ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡No! 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 Mira este lugar, parece muy familiar, pero no estoy seguro de dónde podría haber visto algo así. Voy a mover a los tabúes estos porque no confío tanto en ellos. Bueno, lo que falta. Anda para allá, anda para allá. Anda para allá. Y ahora tiene que devolverse. Bueno, no ahora. Pero primero hay que sacar esto, esto, ya. Ahora se activa eso, se activa eso porque hay que volverlo atrás en el tiempo. Este problema está encantado. Y después yo creo que toca esta, ¿no? Así, así era, ¿no? Esto lo pongo así. Anda para allá. 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 Bueno, ahora anda para allá. No sé que nos ha podido pisar por ahí. Por lo menos que me vi videos. Para allá. ¿Para qué sirve ese lugar, no? Bueno, ahora tengo que devolverme ahí y después a ese lado. Esto es el edificio. Ah, no es la otra. Bueno. Esto parece un poco más... Más fácil, ¿cierto? Bambam de... Lo que sea. Capaz... Ah. Pensé que... No era... No sé por qué puedo... No sé... Por qué no puedo pasar por el medio. Eh... Eso es raro. Entonces... Ahora muevo este para allá... 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 Uh... Ah. Pensé que no podía, ¿eh? Ahora esto lo corro para allá Esto lo corro para allá Si este video dura menos No sé qué voy a hacer Y si dura más el video del karton 4 No lo sé de tanto Ahora para el otro lado Ahora es lo que tengo que hacer contigo Tengo que hacer el mismo procedimiento de antes Tenga que hacer el mismo procedimiento de antes No sé de tanto Si me gusta Ahora te muevo para allá, ahora te muevo para allá, ahora te muevo para allá, me gusta más esto que no tiene forma, pero tú, a ti te odio. Ahora sobre esta puerta, tengo la roja, ahí, siempre pongo el medio sin querer, por abrir la Q, que con la Q también se puede, no lo voy a hacer ahora porque no quiero enamorar ni tal. No quiero que lo vayas durante tanto y que después se me enamore mucho de él. ¡Apareció! ¿Qué es eso haciendo aquí? ¡Apareció una flecha aquí! ¡Qué raro! ¡No! 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 ¡Por favor, se te vio! ¡No! ¡No! ¡¿Quaq?! ¡No lo mato! No, 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 los mato No, no Pensé que Peter Giller Pensé que Buffon era Pensé que Buffon era malo No, murieron todos Creo que ya no quiero vivir No, no, los mato No voy a quedar solo con Stingar Corre, a los travies no les gusta la luz O sea, a los oscuros Les gusta la luz, pero de la oscuridad No, mató a Jester Y mató a Bambam Bueno, murieron esos Murieron Bambam y Jester Ahora voy a morir yo Yo creo que al final voy a morir yo No, no, no ¿Qué hicieron? Otra vez, oscuridad No sé, yo solamente salgo No sé por qué siento que los travies no están persiguiendo Porque les gusta la oscuridad, no la luz Hold up, let's stay together My head hurts Did you see where Sir Danidoo went after our skirmish? Wait, I know this place The switch should be on the office above But getting in there won't be easy We would have to activate the four locks of the door from down here But they need fixing first And they need power I can fix them if there's power But I remember the sheriff rigging the power switch So that it would alert the entire facility to our location if activated It would trigger an alarm Which is sure to attract some unwanted guests If you could cover me from above while I fix these switches down here We might just be able to get into that office I'm ready when you are Yo estoy esperando a ti Don't panic That was expected Keep your eyes on the 12 lights around me If they turn red, point one of the light poles at them You can control them If too many turn red without your interference, we're done for Eyes on the ceiling too The light up there needs to be recharged after each use Here they come We're here You're going You're going You're great You're still there Cause they're probably You're playing I've got him You're s kabo You're only I just To 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 no era barro no era barro 1A 1下 1 corren no no por lo que si es un barro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al botón y volvemos a volver! ¡No quiero gastar un minuto en este lugar! Me costó, por lo menos no se me costó la grabación. Va a ser que se corta cuando haces estupideces. Vámonos, yo tampoco quiero pasar un segundo más aquí en este lugar, así que subamos. Sé que... Mira, yo sé que... Bambam murió. Tú quedas vivo porque, no sé, quisiste comer. Y si Bambam dejó un rastro de sangre, como en el capítulo 3, o sea, en el capítulo 4, que deja un rastro de sangre cuando se pelea con NamNap y envía una puerta negra. ¿Yo quiero ver? No, no quiero. ¡Te amo, dron! O sea, no, no, no. Te... Te odio, dron. Te odio. La verdad es que se prendieron estos luces. Abre, abre, en esa puerta de sangre. ¡No, no! No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hang on! ¡We need to talk! No, no me va matar. Ya no, no! ¡No, no! We've been making great progress so far, and it's really getting my spirits up. I'm in the mood to tell a joke. Ready? What do you call a toad that's upset? Unhoppy! Did you hear that? They laughed. Last time I told a joke, all I heard was yelling. Gritos! Gritos! Oh no, I'm going to kill me! I'm going to kill you! Eh, don't leave me alone. I'm going to kill you! Did you not go there? Of course, you left me because you hate... Oh, and the stone that was there? All we need is one more switch and we're good to grab the scepter! I guess you could say our day won't be set terrible for much longer! Anything happen while we were away? Nothing. It's strange. I agree. Sir Datadude is up to no good. Nab Nab showed up. Although I'm not sure if anyone would be happy to hear this. He tried some of his usual shenanigans, so I put him in a cage. Also, your big cat friend just walked in here like you knew the place. I didn't dare get close to it. Really? I need to go see her! She's one of the few that appreciate my jokes! Tinger Flynn wanted a word. Feels weird being on the same side again after all that's happened. I wanted to let you know that this is all happening because of you. Never convince yourself otherwise. If you hadn't intervened with my plan or the Queen's, you'd be home on your warm bed. I would be free of my shackle and everyone you hurt would not have been hurt. And ask yourself this. If I wasn't hooked up to pipes that draining of my Jaivenium trunk my size. Could my original size have aided us in our predicament? Because of your foolish decisions, we are even less likely now to ever get back to the children. Regardless, there's another thing I want to show you. It sure looks like you need it. If you are... Listo, otra vez! In this cave, the birds appear. Morning, sleepy fella! You should have kept sleeping. We're still waiting for the bus. Man, I'm so tired. Rich wine. You're not the only one. Maybe sleep for a bit like Opila. A bit? She's been sleeping for days. The bus is here. Finally. Ignore that. It's not my perfect one. Oh, man. Why are we even doing all of this? I don't want to go to the beach anymore. I just want to go back. We cannot. We must get to the beach. I will be frank. I did not know it would be this difficult to reach our destination. If it weren't for your infuriating actions, we would not be in this current predicament. Really Stinger? My actions are your non-existent driving skills. I think Kopila can drive better than you and she doesn't even have hands. You sure you wanna do this again? Do what again? No need to get aggressive. Actually, I think now would be the time that we just go home. Do you have any idea how to get back here? Well, no, but the captain and I could definitely figure it out. Right, captain? Captain? Another bus is here. No one wants to conversate with a being who is less useful than the seat you are sitting on. Get back here. This is the wrong bus too. The captain got kidnapped. What are we gonna do? I'm thinking. Snap, snap! We just lost 2. This wasn't supposed to happen. We need to fall away. Wait, is that the correct bus? Is that the man who is dominating? Ah! The captain is here just hit a bit. What happened? And now comes a bus from the building. A- 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 A A- Gracias a no sé quién, yo no, porque bueno, el otro sector está en medio. Pobre Capitán Fidel, pobre, 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 pobre. We should have the last switch activated. I found two of these key cards laying around. Ban-Ban, I mean, Uthman, took one and left one for you. He saw you taking a nap and decided to head there alone. You should be able to catch up with him. He gets really just heretic when I call him Ban-Ban. Do you know why that is? Pobre Capitán Fidel, pobre, eh, Nap-Nap. Y pobre de nosotros que fuimos atropellados por un autobús. Primero fue secuestrado. Eh, luego a Nap-Nap lo atropellaron. Y luego... Bueno, yo creo que esto lleva directo. Bueno, mejor no hablo. Yo creo que esto lleva directo ahí y después de ahí puedo ir para allá. Me da tanto miedo los traviesos esos. Ah, está allá. No lo había visto. Bueno, hay que ir a esa azul que no hemos ido. Y la tarjeta era azul, así que... ¿Para allá? Ah... ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Ahora para allá Sin chocarte Lo hice muy abajo Lo hice muy abajo Es que Sé que no le gusta la luz a los trabillosos De hecho El mismo El Cherif Toaster Que es mi amigo Y el Jester También me lo dijeron pero Yo que le voy a hacer caso Bueno entonces Un VHS Bueno hay botones que están en gris Y hay algo mira Ah ya este lo conozco Esto ya también lo vi Y después de esto lo apago Para Para no ver más Otra vez subí la escalera Pero no está Ahora abrete ese botón Ahora subo para allá Que hay otro botón Anda para acá El dron Ven allá Ya Está bien No llega Maldito dron Que no sabe hacer nada Aquí Listo Ahora voy a tener que subir otra vez Bueno Allí hay otro Una tarjeta Una tarjeta Verde Un dron Parece que hay que activar Los botones Primero No quería hacer esto Ay bueno Hay que hacerlo Acá estoy más cerca Dron Ven Ahora no sé cuál se activa Se debería de activar uno Que no sé cuál es ¿Será ese? Y si no es ese Pues Es ese ¿No? No pues A ese ya fui Bueno Pues a ese Listo Soy todo un pro Ven aquí dron Bueno Anda aquí ¿En serio? Deja un centímetro De tocarlo Y no lo tocas Arriba Ahí Listo Bueno Ahora me falta Uno Si sigue Lo que Es ese Es exacta Es Así que Hay una puerta Vamos Ven aquí dron Ven aquí Si no vas Te mato Lo activó Ya cuál se activó Ahora Eh No le noto La disperet Bueno Vamos Es ese ¿No? Bueno Si no es ese No No es ese Es ese ¿Verdón? No hay ningún botón más Para abrir Tarjeta Pensé que te había Saltado Uno No me digas que Por agarrar esa Tarjeta verde Tengo que activar Ahí Y si Si es Oye ¿Por qué está grande la puerta? ¿Es en serio? Intentando buscar otro Que estaba ahí Bueno No 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 Adiós Drone Te odio Drone Espero que no me vuelva A saber en la vida ¿Ven? Le voy a poner Un sombrero No sé de qué color Ahí Y ahí No sé qué dice ahí Pero bueno Hola 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 ¡Hola giant! ¡Stop! Father told us Not to talk To strangers But we need help Did you see Our father around? He didn't come by today He has more arms Than you More than us As well Obviously If you see him Please tell him We need him To come back Mmm Son de señas Bueno Voy a A conseguir Las 8 1 2 Pero ¿Qué? 1 2 3 Bueno Había contado Dije 3 Tintero 3 3 3 Bueno Pero siento que esto va a durar Más de 1 hora 24 Mira ahí Ahí no tiene ¿Es cierto? No Y aquí Voy a subir aquí Ok Ya perdí la cuenta Me falta Una Bueno vamos A ver ¿Cuál falta? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes tienen la piruleta que es lo? Ninguna piruleta por aquí Ninguna por aquí Ninguna por Por ahí Ninguna Ah Aquí Esta es la última ¿Otra más? Esta misión será un poco Un tanto extraña Es que no encuentro nada Puedo dejar de pasar de broma Escucho menos Se encontró ¿Cuántas tengo? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 6 7 Me falta una ¿Dónde está esa? Esa está un poco Es ¿Cómo te dice? Entonces es aquí ¿Cierto? Exacto Pero aquí Es donde más Era Bueno Velocidad máxima 15 Voy a romper las reglas ¿Ok? Aaaaaaaaaaaaaaa ¡Naaaaaaaaa! Quick, stay in the middle where it can't reach you I was about to set up a trap for that thing But now we gonna trick you out Ah No Quero en Pajaro Pajaro que rápido es duro, eh No puedes matar me ahora. Bambam, ¿y tú no me ayudas? ¿Qué haces ahí? Bambam, ¿y cómo llegaste? Yo no pude llegar así como tú. Bambam, cada vez con sus... Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing. But now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by a electricity trap. But if I'm in the middle. Oops. Maldito pájaro. It's in the capítulo 4. I was about to set up a trap for that thing. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing. But now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible. And then make a run for it while it is distracted. Now, head to the lit tenants. Now, head to the lit tenants. Between those two tents should be out of its reach. Oh no, but it's there. It's going to kill. Okay, I see something. Here's something. Maybe this object. Is it necessary? Well. No, pájaro. I thought we were friends. My friends. My friends. For their question, I put a nugget. I put a nugget that I will eat soon. But now it's another person. I don't think you can fall for the same trick twice. But you still need the other battery. Try and distract it differently. He wasn't flighted. I didn't attack me. But pájaro! It was in the middle! And on top of the house! Oh no, my God! I would have grabbed his tail. I could have hit the other tail, but no. I had to die. I'm going to die. I'm going to die. Quick. Stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing. But now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the pencil corners. Now we have to go in the middle. Now we have to go in the middle of this. You need a little to die. I can't go in the middle where it can't reach you. But where you're out of there. What do you care? Oh my god. And the shampoons here are out of there. And when you're in the middle of this. You're out of there. You're out of there. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the pits in the corners. Have something, do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted. Bird up! Now, head to the lit tents. All that area between those two tents should be out of its reach. This is like a battery. I would have done that, but no, no. I would have done that. Well, if the fire is there, then if I go there, I go there, I go there, and I go there. Then it will give me time to collect that one and collect the other one. I hope it works. The other one is in the middle. The one is in the middle. The other one is in the middle. There is a fire being there. And that one? Ah, I know. I will take it. I don't think it will fall for the same trick twice, but you still need the other battery. Try and distract it differently, even if slightly. Me detení un poco, no sé por qué. Bueno, será porque... no sé. Bueno, con el Gibanyu. Mira, cuando el Kaboop aparezca ahí, así se llamaba Kaboopman. El hombre Kaboop. Cuando aparezca ahí, entonces se va a acabar la tropa. O lo tendrá ahí todavía. En su cuerpo. Ahora me lo llevo. ¡Para allá! Distraire a los pájaros. Espero, ¿eh? Espero, ¿eh? Vamos, disfrúrate con el siluario. Que se convierta más fuerte y más grande. No, no, no. ¿Eh? ¿Qué? Ahora, ¿para qué te ir? ¡Sí! ¡No! ¡Maldito! ¡No vuelvo a confiar en nadie! ¡En ti, BamBan! ¡Tampoco! Porque ni siquiera te convertiste en... ¡We get through this! We should hire you as a safety trainer. I don't know how long will be safe for. So let's get out of here. Stay where you are and I'll see what I can do about that big door. Eh... ¿Y porqué no lo abrió antes? Y después... ¿Y después de que estoy caminando? No hubiera... Bueno... Tengo que hacer que este video no podre más una hora 24. Tengo que hacerlo. ¿Lo recargo? ¿Aparecerá o no? A ver No, ¿se desapareció o qué? ¿Se ha dado cuenta de eso, no? ¡No! 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 ¡Pájaro! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Pájarito! ¡Pájarito! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡No! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡No! 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 Acaba de perder al pájaro Eso no es algo que quiero experimentar de nuevo Voy a buscar el switch donde estoy y tú vas a buscar donde estás Déjame ver si puedo abrir ese exito para ti ¿Yo? ¿Buscaron un interruptor? ¿Es imposible lo que habrá esa puerta? ¡Vi unas patas! ¡Una ruica! ¡No! ¡Va adelante! ¡Presa la pasada! ¡No! 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 ¿Lo prometen? ¡Me alejo de ti! ¡Vete! ¡No! Eso sucedería Ah, es todo lo del trailer, ¿no? ¡No! Bueno Largo camino, largo camino El que se lo mueva ahí me va a matar, mira Que alguna vez el ajate se equivocó a ir y puede tropezarse en algún momento En algún momento de la vida se puede tropezar algún Así que, niebla Bueno, ahora vengo Uff, aquí Eso me pega ¿Qué me hubiera pegado? Casi me ma... Ay no, me matan aquí ¡Vamos! Bueno Ahora que cojí Dije cojí, así que Ahora que cojí la tarjeta, pues la voy a abrir Genial, no es El pájaro se fue El sheriff toaster y bambalina se fueron Porque el travieso, no sé si ese era el travieso Pero otra cosa Ay que... ¿Estoy de vuelta aquí? Bueno Ahora voy a tener que devolverlo Vamos a intentar que no dure una hora veinticuatro Ay... Bueno, no más de una hora veinticuatro No somos veinticinco, veinticuatro, veinticinco Bueno, ahora vamos allá Vamos Dale Una, dos Una, dos Una, dos Una, dos Una, dos Una Dada 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 sus pantalones Dada sus vidas Dada sus vidas Pues todos Yo me muero y me voy Dada 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 ¿When I couldn't find the switch on my floor I headed back? Figured I get lost trying to find you Pero têm Día Día Llevo Pud Por Día Hó Holdo First I need to do something. I don't think you'll have naughty ones to worry about soon. Let's get this over with. We're going to die. I don't care anymore. And they follow me. I'm alone. What are the things... What are the things about the Reina? A cloud? This is like the Reina? Didn't think I'd be seeing this room again this soon. The Surgeon is supposed to be in here protecting the Scepter. Where'd he go? I doubt he was caught by the naughty ones. Everything would be in shambles if he was. Well we can only look for him if we have the Scepter. It seems eerily simple to just click the eject button. Are we sure we wanna press it? No! 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 What do you look at? Put my relative not to what's going on! What is that? A cloud with my heart! What's that? Here... What's that? Me he puesto las piezas al set, que mejor me corro que te he puesto que gané Que pasa algo malo como por ejemplo So, this is where the key to bind prison was stored away Impressive work All switches activated, the window opened And the treasure ready to be blundered I fear this is the part where I'd come in and take all of your hard work for myself I can sense I'm not the only one in this room that's good at this Consider it a small part of the payback for what was done to me Plus, I need to make sure history doesn't repeat itself We had no choice! They were going to destroy us all! You did have a choice and you chose wrong Where are the sheriff and the surgeon? Surely me coming in here and taking the sitter wasn't part of your grand plan I... I don't know where they are I'll tell you, they are hiding like the cowards you all are But I'll find them more and all will pay Seems that the sector is incomplete too Are you going to tell me where the missing piece is or am I going to have to eat your pit kitty? You won't be doing any of that You won't be doing any of that Forget what happened between us before You know we've always been my friend But what are friends for if not for times like these? No! The kiss! No let me! No! Get her! ¡Suscríbete al canal! No, Jester, Jester, está muy cerca, Jester, 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 J i don't think i could go what what do you mean you wouldn't understand they appreciate my jokes who's they this is my one chance to have an audience and i am going to take it goodbye no 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 and this is where they realized that everything they have worked so hard for was going for nothing both of you will be a fine addition to my army together and under my command we will finish what that we couldn't i'll hold them off look for the surgery no 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 murió papá yo tocaré bamba esto es el cirujo, esto significa que es el cirujano bamban como que el sheriff está un poco transparente y el stringa le pasa por no me digas que cuando están como transparentes es como al que perdimos en este capítulo van van miras lo primero lo primero es que mira a secuestrar a la capitán fiddles atropellaron a en abnab y después vino un autobús y nos atropelló a todos nosotros ya acabo el sueño mi pájaro me quise matar me mando un par de veces pero bueno me ocurrieron cositas osea que el sheriff se desapareció la balina estaba ahí pero en ningún momento vimos y no vimos al sheriff no vimos al capitán fiddles y stringer fiddles no se que le paso se quedo en la oscuridad igual como kitty rex lo que no aparecieron fue en los productos fue nabna que se convirtió en evil nabna parece es la reina el quimbo un celia jumbo josh no se dice el cuadro que el mamá es una mentista estrope de capítulo 6 jumbo josh no mejor que eso todos se liberaron fue un poco extraño pero bueno apareció samataki samataki y namina lina aparecieron jumbbo josh bueno y aparecieron todos y después nabna van van dijo los retendré busca el cirujano y ahí estaba jester lo convirtieron entonces que sean un grito yo creo que adiós van 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 debería estar transparente igual que el cherry que está el cherry está desapareciendo no no también pasó pero no sé si quieren que haga que el juego o algo que es en los comentarios ah el cirujano por favor que alguien traduzca esto yo no lo quiero traducir el jardín de bambán bueno nos vemos youtube ahí está el cirujano yo creo que el 7 va a ser en el que más se demoré por lo menos dos horas que hay ganó de juego de gameplay bueno nos vemos en otro vídeo porque este vídeo ya dura una trajita veinticinco